Con danzas, aplausos, gritos y sonidos que imitaban a los de un jaguar, más de 4.000 personas llamaron a la serpiente emplumada, aunque por tradición el equinoxio de primavera se conmemora el 21 de marzo. El fenómeno de luz y sombra conocido como descenso de Kukulkan se puede ver desde dos días antes y dos días después. Los visitantes pasaron por momentos de angustia al ver que una tímida serpiente emplumada desaparecía entre las sombras que proyectaban las nubes. Incluso hubo una pequeña llovizna que apagó los ánimos aunque todos mantuvieron las cámaras preparadas sin moverse de sus lugares. Kukulkan fue caprichoso este año, por instantes apareció y se pudieron ver algunos de sus triángulos. En esos momentos los aplausos se intensificaron, pero después las nubes se ocultaron al ser mítico de los mayas. Así transcurrió la tarde hasta que a las 4.30 regresó definitivamente el sol y con él se completaron los siete triángulos para llegar a la escalinata final donde puede apreciarse la cabeza de Kukulkan. El fenómeno de luz tan solo permanece 10 minutos para luego desaparecer, así lo explicó Marco Antonio Ramírez Santos, director arqueológico de Chichen Itza, y así lo pudieron ver los miles de testigos. Todos corrieron para captar el mejor ángulo, aunque algunos protestaban porque no se veía y exigían que los de adelante se sienten, mientras que otros se concentraron en captar toda la energía posible a través de cantos y danzas. La información y las imágenes son de Gloria Montero Leal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.